Soy estudiante del profesorado de educación primaria y estoy cursando el último año. Yo arranqué en el 2019, la verdad que tiene un gran beneficio tener un instituto en San Carlos porque a mí, en mi caso, es muy cómodo para venir, aparte es un lugar donde nos conocemos todos, más allá de que haya otros profesorados, todos nos conocemos, son aulas con muy pocos alumnos, entonces es más fácil para poder formar vínculo con el docente, con los compañeros, para aprender de otra manera... Más directa, digamos, más particular. ¿Y vos siempre quisiste ser docente o cuándo te apareció ese gustito por enseñar? La verdad que desde que soy chiquita siempre me gustó el típico jugar a la maestra, pero siempre sentí que era lo que yo quería estudiar y la verdad que estoy feliz porque estoy estudiando lo que quiero, lo que me gusta y siempre tuve gran admiración por los docentes. ¿Cómo fue tus primeros exámenes? Porque por ahí muchos tienen miedo de pasar de la secundaria a lo que es un nivel terciario a no poder, por ejemplo. Yo pensé que me iba a ir peor, pero el primer año, sinceramente, me fue re bien y mejor que de lo que yo pensaba. Se sienten muy contenidos por lo que es los docentes, por ahí en las universidades o los lugares más grandes los alumnos son como un número, ustedes sienten que acá cada uno tiene su lugar y puede acudir a los docentes. Sí, por eso el beneficio de ser esto un instituto chico, esa es la suerte, de poder sentirse más cerca del docente. Aparte, siempre han estado y están para todo lo que nosotros necesitamos para explicarnos las veces que sea necesario. La verdad que yo me he sentido muy contenida y he formado muy buenos vínculos con ellos. ¿El análisis del cursado te permite continuar con otras actividades o te estás dedicando al 100% a lo que es el estudio? Yo me dedico 100% al estudio, pero bueno, me queda tiempo para hacer algunas otras actividades extras que yo tengo aparte, pero si no, sí, yo me dedico exclusivamente al cursado, sería así. ¿Cómo fue tu experiencia con las prácticas? La verdad que podría decir que bien, me ha ido bien. Yo siento que pude, de alguna manera, dar lo que me han enseñado acá, no solo lo teórico, sino lo que es también la práctica, digamos, lo que es el formar vínculos, el cómo actuar frente a determinadas situaciones, que por ahí, bueno, uno no sabe cómo defenderse en el momento, pero bueno, los docentes de acá nos ayudan a salir y yo creo que bien, que me di cuenta que pude llevar a cabo todo esto que yo he aprendido durante todos estos cuatro años. Mi experiencia fue muy linda, yo a diferencia de Kami Ken, tengo otra experiencia porque soy mamá y mi carrera, a pesar de que son cuatro años en plan de estudio, lo hice en distintos tiempos, a lo que lo están realizando mis compañeros, lo que estuvieron haciendo a pasar los años. fue muy diferente porque yo tengo otros tiempos, otras ocupaciones, por ejemplo, como toda mamá o los que están a cargo de una familia, entonces no pude realizar el cursado tal cual está pactado en un plan de estudio del profesorado de educación primaria. ¿Y cómo ibas haciendo, por ejemplo, cuando eran los chicos más chicos, te anotabas en menos materias? ¿Cómo ibas manejando esos tiempos para poder continuar? El primer año y el segundo traté de hacerlo al día, traté de estar a la altura de las circunstancias de lo que sucedía en el instituto, pero después, ya el tercer año, donde las materias son más, que necesitan más tiempo de estudio, de estar más a la altura para poder realizar distintos trabajos prácticos, en distintas prácticas educativas, en distintas escuelas. Lo fui dividiendo en dos porque esto es lo que hace el instituto de acá, de San Carlos Centro, nos brinda la posibilidad de hacer la carrera a través de los tiempos que uno necesite. ¿Y sí o sí tenés que cursar o algunas materias se pueden hacer de manera libre? Algunas materias las podés hacer libre, algunas las podés hacer semipresencial o de manera presencial. Entonces, eso es lo que te ayuda a que vos elijas qué materias cursas está al año, cuándo o no, qué rendir. A pesar de que tenemos ciertos tiempos para realizar los exámenes correlativos y según las regularidades de cada materia, vos podés elegir qué hacer el año que vas a empezar el cursado. ¿Qué le dirías a aquellas chicas que a lo mejor son mamás o que a lo mejor tienen ya a los chicos más grandes y vieron postergado el estudio? ¿Qué le dirías para que se animen a empezar y cumplir ese sueño de estudiar? Yo ya hace 5 o 6 años que estoy estudiando y le diría que no pierdan la oportunidad que tenemos acá en San Carlos Centro o en la zona porque vienen muchos alumnos no solamente de San Carlos Sur o San Carlos Norte sino vienen de San Jerónimo de muchos lados, que no pierdan la oportunidad porque se pueden y que no es que sí o sí tenés que venir al instituto y cumplir todo lo que te pide el plan, sino que hay que pensar en lo que uno tiene también y como por ejemplo yo pensé en mi familia y a la vez quise estudiar para mí y bueno, que no pierdan las esperanzas y las ganas de hacerlo porque se puede. Gracias. 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 Gracias.